Paz y bien, hermanos. Jesús nos enseña los sorprendentes e insondables caminos de Dios. Homilía para el domingo 25 de Tiempo Ordinario en el ciclo A del año litúrgico, leyendo este año el Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos 1 al 16. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaderos para su vida. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer de la carne y encontró a otros parados y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Les respondieron, nadie los ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció el dueño, dijo al capitán, llama a los jornaderos y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los de la carne y ellos recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el ama. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros. Que hemos aguantado el peso del día y el mochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario. Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia? Porque yo soy bueno. Así, los últimos serán primeros. Y los primeros, últimos. Palabra del Señor. Hermanos, siempre que escuchamos la palabra del Señor, la escuchamos desde lo que está pasando en nuestro corazón y en nuestro entorno. De manera que abro el periódico para saber lo que hoy, lo que ahora está pasando en México y leo en este viernes. México sigue buscando entre los escombros supervivientes del potente terremoto que sacudió el centro y sur de México el martes. El seísmo ha provocado al menos 286 muertos, entre ellos una treintena de niños. Y el derrumbe de decenas de edificios en la capital. Los ciudadanos se han volcado a las tareas de ayuda después del terremoto de 7.1, según el Servicio Sismológico Nacional, que ha tenido su epicentro a 12 kilómetros de Ahoxiapá, en el estado de Morelos. Se han creado brigadas ciudadanas y muchas personas se han acercado a los lugares de los derrumbes para colaborar con los rescatistas, también a llevar comida y agua. Después de la capital, Morelos y Puebla son las dos zonas más afectadas. Además, varios países, entre ellos España, Israel, Colombia y Chile, se han apresurado a enviar equipos de ayuda. Es muy hermoso que una noticia tan dolorosa como esta no quede en una exclamación de compasión y de impotencia. ¡Qué desgracia, Dios mío! Sino que se expansión en una oleada de solidaridad, como lo estamos haciendo aquí mismo, en Guadalajara, distante de los lugares de la desgracia, pues colaborando con estos centros de acopio donde se entregan alimentos para las personas afectadas. Por otra parte, hermanos, como español que soy, voy a las informaciones de mi patria en un momento crítico y claro que tengo mi dolor y mi opinión como ciudadano y como cristiano, y quisiera pronunciarla como testigo de Jesús, porque como dice San Pablo, también yo creo tener el espíritu del Señor. Y no en vano el Señor en su gratuita misericordia, pues me ha concedido la gracia de la fidelidad al sacerdocio en cerca de 60 años de sacerdocio. Pero con estos pensamientos nos alejaríamos del centro del mensaje de hoy en los minutos razonables que nos da la posibilidad una homilía. ¿Qué nos anuncia hoy Jesús? De nuevo, una parábola escandalosa, que era con frecuencia a su estilo. Una parábola que hiere los sentimientos de los bien pensantes, de los que han entendido qué significan los esfuerzos para mantenerse firmes en el buen camino, pero no han comprendido que Dios es siempre gratuito. Siempre. Hasta el punto que la sentencia final es un estallido destructivo, como un terremoto. ¿Qué dice Jesús? Los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Quiénes son los primeros? Los judíos. Los herederos de Abraham según la carne. Ellos son los primeros, los privilegiados. ¿Y quiénes son los últimos? Los últimos son los de fuera, los gentiles, los paganos, nosotros. Parece como si Dios hubiese cambiado el orden y ahora los últimos son los primeros. Dios ha revuelto el mundo religioso y lo ha puesto al revés para que se vea que sólo Él, sólo Él, es el sentido de la vida. Esta manera de obrar de Dios ya la habían intuido los profetas como el mensaje que hemos leído hoy, Isaías 55. Como se alza el cielo sobre encima de la tierra, se elevan mis caminos sobre vuestros caminos y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Pero esta explicación tiene algo que ver con la parábola que acabamos de escuchar, sin duda. Jesús explica su pensamiento con una parábola agrícola. Imagina, un propietario de una viña que tiene urgencia de mano de obra para la vendimia y sale de par de mañana y hace un contrato con los primeros. Un denario que era, por hablar con esos términos, un salario familiar, digno. a la segunda hora sale y contrata a otros no por un denario prestemos atención sino que dice os pagaré lo debido y así sucesivamente y así hasta cinco veces bien podemos pensar que Jesús es un imaginativo y que las cosas tan así no ocurren pero a él le interesa acentuar el contraste que va a haber entre los últimos y los primeros. El mayordomo comienza a pagar a los últimos y por orden del amo les dice págales a todos un denario. Les paga pues a los últimos que no han trabajado más que una hora un denario. ¿Qué les va a tocar a los primeros si por una hora han pagado un denario? Pues a estos que han trabajado al atardecer en una hora suave ¿cuánto pagará a los que han trabajado durante doce horas que han aguantado el peso del día y el bochorno? Sin duda que les va a pagar mucho más. Y resulta que les paga el jordal del contrato. Amigo no te hago ninguna injusticia. Les dice taxativamente a uno de los primeros y es verdad les ha dado su salario su salario familiar de acuerdo al contrato. Ahora bien a los demás les ha dado por de pronto lo debido y además les ha regalado lo que no les debía lo que no merecen lo que no han trabajado. ¿Y por qué ha hecho este regalo? No por capricho no por pura generosidad porque es guay. porque siguiendo el espíritu de la parábola este amo generoso dice yo tengo piedad de esta gente y les voy a dar pues el denario el jornal familiar completo porque quiero y puedo porque yo soy bueno dice el evangelio y esta frase debemos repetirla Dios es bueno jamás podremos saber qué bueno es Dios para mí no hay razón para que yo envidie a nadie del mundo porque Dios es bueno para mí Jesús ha tenido que aceptar este dolor su pueblo no le ha comprendido cuando ha hablado del amor de Dios no le han comprendido por el contrario los últimos sorprendentemente los últimos sí lo han aceptado lo han comprendido quiénes eran los últimos los publicanos las prostitutas esos lo han comprendido y lo han acogido hermanos como escribió san pablo a los romanos reflexionando sobre estas cosas sobre el destino del pueblo judío que insondables sus decisiones y que irrastreables sus caminos Señor Señor Jesús enseñanos tus caminos que son los caminos de Dios y llena nuestro corazón mi corazón de sabiduría de voz de amor y de paz Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.